En teoría hay un evento a Red Bull aquí chulísimo, veo ahí la carpa, voy a buscarlo. Dios, qué guapo, tú. Dios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde va? Ya está hasta un momentillo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya está hasta un momento, que acabamos de parkour, hago parkour, vamos a hacer parkour aquí. Al evento de Red Bull. ¿Está acreditado para venir al evento? Eh, sí, claro. Dime su nombre. Eh, Ale Segura. Aquí no hay ninguna Ale Segura. Miraba Ale Segura LR. Nada, no hay ninguna Ale Segura LR. Bueno, pero déjame, si vengo a saltar. No. Que llevo mucho tiempo saltado, no pasa nada. No, aquí no puede estar. Haz un segundo, bro, déjame. No, 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 tío, ahí está para atrás. Tío, que son las entradas parkour. No puede estar. No puede estar. Vale, vale. Tira para atrás. Fuera de aquí. Tranquilo. Estoy liado, tío. Uf. A ver si este guardia no me pilla. Vamos, que estoy dentro. Dios. Qué puta pasada, chaval. No. Lo que te he dicho, eh. Lo que te he dicho. Cálmate, cálmate, cálmate. Tú sabes que te has puesto aquí, ¿no? No, solo quería verlo, solo quería verlo. Me voy por ahí, ¿vale? Fuerte por ahí. Me voy, me voy. Pero suéltame, tío, suéltame. ¿Vale? Todo bien. Uf. 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 Dios, todo esto para mí, Dios cuánto Red Bull, Dios, me flipa, tío. ¿Cuál el hijo? Dios, que los quiero a todos, este, tío, me he hinchado, que fresquito, que bien, joder. Vaya, vaya, vaya. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un bobito parte 2. Te encanta robar, te encanta robar, te gusta hacer mal, eh. Solo un Red Bull, tío, cálmate, cálmate. Yo te iba a ver aquí, sabías que te iba a ver aquí. Tú no pintas nada aquí. ¿Qué pasa aquí? Joder, ya estamos todos. Este se ha colado y estaba bebiendo. Ya, ya, se me ha escapado. Tío, un Red Bull ha sido, un Red Bull. ¿Te has cogado un Red Bull? Tío, un Red Bull. ¿Me vas a coger Red Bull? Por culpa de esto, estuve 12 años. ¡En Azkaban! ¿12 años? Si fue hace una semana. Pues ha sido una semana muy larga. Menos mal que ha subido el vídeo, que si no se iría ahí. A ver, no sé lo que está hablando. ¿Y más te has subido un vídeo riendo TV? No, para nada, para nada. ¡Ven aquí! ¡Baja, yo lo mismo! ¡Mirate, buen idea! ¡Súbete a mi compro! ¿Qué hacéis? ¡Estáis flipados los dos! ¡Vaya, me he quedado tumbado! ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Súbete a mi compro! Joder, ¿tú qué estás aquí? ¡Hostia, qué susto! ¿Tú quién eres? Pues abajo en la Red Bull, ¿tú qué estás aquí? Venía, venía que entrenar solamente, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Policía! ¡No, no! ¡No diga nada, por favor! ¡Toma, toma, toma! ¿Has entrado con el video de radio? Sí, 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 se ha ido para allá, para allá lejos. ¿Por ahí, no? Sí, 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 por ahí. Dios, muchas gracias, muchas gracias. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero tú eres más alta, tío? En la cárcel he estado estudiando para pillarte. ¡No me jodas, tío! Ahora voy a ser yo el que no vas a pasar a nadie. Espérate, espérate, ¿vas al evento? Sí, claro. Dime tu nombre, por favor, nombre y apellido. ¿Y a ti qué te importa? Pues a ver si está en la lista. Es que está lista cerrada por el tema del COVID y eso. ¿Tú has visto quién soy yo? No, por eso te pregunto, tengo que saberlo. Que no te voy a dar mis datos, que no sé quién eres. Nombre y apellido, pasa si está en la lista, si no lo puedes pasar. Te pides de aquí, que yo entro. Que no puedes entrar, que no estás en la lista, bro. Vamos a ver, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Mírate, mírate. Qué locura, de verdad que no me ha contido nada entrar aquí. Qué panda de putos locos. Deciros que ya sabéis que hacemos muchas persecuciones porque lo apoyáis mucho. Y si queréis más persecuciones, 10.000 me gusta y traeremos muchas, muchas más. Comentad qué os ha parecido. Yo estoy asfixiado. Esta ha sido la persecución más completa de todas, yo creo. La que más se ha liado. Y deciros que esto es un evento de Red Bull, que es la OCE. Tenéis sus redes sociales aquí en la descripción. Y que ahora vamos a grabar un vídeo para el canal de Joey, de todo el evento, por si tenéis curiosidad de ver cómo es todo esto, que es una locura. La verdad es que Red Bull se empieza bastante bien, ¿eh? Tenemos frutita, fuente inagatable de agua. Red Bulls apunta para la... That was absolutely crazy. Así que muchas gracias Red Bulls por contar con nosotros. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita, que hay mucha gente que no activa la campanita o que me dice, Ale, yo la tiene activada, se me ha desactivado. Compruébalo y la activa para no perderte ningún vídeo. Que últimamente lo estamos currando muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a todos vosotros por verlo. Y me voy a mi casa ya que... Demasiado atrás ya me han metido ya. Adiós. ¡Eh! ¡Uy, Dios! Se ha salido para allá, para allá. No, espérate, espérate. No, espérate... Ven a mí... Para allá, voy... ¡Gracias!